No hay consigna para perseguir a nadie, lo acabo de mencionar, todos los que nos hicieron daño deben de ser tratados con respeto y, sobre todo, no deben utilizarse las instituciones para afectar a nadie. Durante la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que no hay consigna para vengarse del empresario Carlos Ahumada, quien en 2003 participó en la difusión de los llamados videoescándalos. Digo esto por lo que sucedió con relación al señor Ahumada. Él mismo confesó en su momento, es de dominio público, porque hay hasta un video del canal 6 de julio, hizo un reportaje y él mismo confesó de que se reunió con Salinas, con Diego Fernández de Ceballos para perjudicarme, esto no es una invención. sin embargo, yo no tengo ningún propósito de vengarme de nadie, ni de Salinas. Es un asunto de la Fiscalía General, hoy hablé de eso en la reunión pidiendo con todo respeto que no se aplique la ley de manera facciosa o selectiva, que si hay denuncias en curso, que salgan todas, pero sin distinción. Al referirse a los hechos ocurridos el viernes pasado en la manifestación de mujeres que tuvo lugar en la Ciudad de México, el presidente respaldó la decisión de la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, de no usar la fuerza pública en los hechos violentos que se registraron en la marcha feminista del viernes pasado. Creo que se actuó bien, ahora puede ser que los conservadores empiecen a decir que hace falta mano dura, porque así son, la verdad, con todo respeto, muy hipócritas. Pero no hay que usar la fuerza, todos estamos obligados a actuar de manera responsable, nada de excesos, nada de violencia, no violencia, nada que tenga que ver con medidas autoritarias. No somos iguales a un llamado, a quienes se expresan, se manifiestan, protestan, a que lo hagan de manera responsable, sin violencia, sin afectar a los ciudadanos y que se cuide el patrimonio cultural, artístico de México. Sobre las amenazas recibidas en una página hackeada del gobierno de Jalisco, el Ejecutivo Federal señaló. Acerca de las amenazas, pues eso es también parte de la responsabilidad que tenemos. Tenemos, sin embargo, tengo mi conciencia tranquila, no soy cobarde, soy un ser humano, ya lo he dicho, que tiene miedos como todos, pero no soy cobarde y no voy a dar ni un paso atrás en el propósito de transformar al país.